Mirá, loco, te digo una cosa, loco, yo conozco a los de River, loco, sé cómo son los de River, loco, aguante Boca, yo vine hace dos años a ver a Boca con mi amiga, loco, Boca y los Reondos, mirá, Patricio Rey, loco, en el corazón, loco, aguante Boca, loco, Maradona, los Marones de Caer en la Argentina, Boca, Patricio Rey y Tigre, Maradona, loco, aguante Maradona, aguante Boca, loco, Boca, mirá, Azul y Amarillo, loco, Boca los Marones de Caer en la Argentina, aunque se junten las hinchadas, loco, Boca tiene aguante, loco, Boca copa en todos lados.